¿Sabés que se me puso aquí el día de China cuando vi el número 15? Sí, el número de varillones. Sí, sí, sí. Y es fuerte, es fuerte. Y hay jugadores que están más afectados que otros. Los seres humanos somos todos distintos, pero evidentemente este era un chico que se hacía querer. Nos decía Guillermo, llegó en enero. Lo querían como si hubiese estado 10 años en el club. Allí está la bandera. Bari, te fuiste, pero nunca te olvidaré. Esto también es un condicionante del partido. Porque es la primera presentación de Lanús sin Diego. Y vale el aplauso cerrado y el respeto que se le ha brindado al exjugador en cada una de las presentaciones donde se lo recordó. Vale, por ejemplo, la presentación de Unión, ¿no? En Cancha de Boca. Sí, sí, así es.